Bienvenida, querida audiencia, a Bienestar Único, una vez más con un tema interesante, algo que, como siempre yo he pensado, que el conocimiento es poder. Así que cuando nosotros conocemos algo, eso nos empodera para que podamos solucionar, traer luz a las cosas y podamos hacer realmente cambios que son importantes y en este caso siempre para nuestro bienestar. Y no solo el nuestro, sino que también el de nuestra familia. Hoy estaremos hablando de los ojos, de la salud de los ojos. Pero para poder saber cómo podemos tener salud en nuestros ojos, también tenemos que saber de qué está compuesto nuestro ojo, cómo es nuestro ojo. Eso es importante porque si tenemos en cuenta cada área o cada parte de nuestro ojo y la conocemos, bueno, ahí ustedes verán que vamos a poder trabajar y no vamos a hacer cosas tan complicadas, pero sí vamos a tener soluciones. Y eso es lo que, como siempre, quiero traerles a todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar que tenemos que entender, hay 12 partes que componen nuestro ojo. La primera sería la córnea, que es la que controla el enfoque de la entrada de luz en nuestro ojo. Pero también su función es de escudo dentro del ojo, protegiéndolo del polvo, de gérmenes y de todo aquello que viene a nuestro ojo. Tenemos el cristalino, que su función es permitir ubicar objetos en diferentes distancias. O sea, eso es el que nos da el enfoque allí. También tenemos la pupila, que su función básica es regula la cantidad de luz. Esto cambia de tamaño la pupila y cuando es miosis, que es cuando se contrae la pupila, y cuando se dilata se llama midriasis. Tenemos también el iris, que lo que es el iris, esta parte regula la entrada de luz en el ojo. El mejor ejemplo es la cámara fotográfica, ese momento en que se abre y entra la luz y sacamos la fotografía. Bueno, exactamente de allí viene la idea justamente de la cámara fotográfica. Tenemos la parte conjuntiva. Esta es una membrana mucosa que es transparente también y que cubre el globo ocular. Su función es proteger el ojo de los agentes externos otra vez y que interviene también en la creación de lágrimas en nuestros ojos. Tenemos la esclerótica, que es otra parte que es una membrana de color blanco que constituye la parte externa del ojo. O sea, la parte blanquita es. El coroides es otra parte también del ojo y está compuesta de capas de vasos sanguíneos y tejido conectivo. Este evita el rebote de luz incontrolado dentro del ojo. También suministra oxígeno y nutrientes a la retina. Ahora la retina. Esta parte del ojo se encuentra en las células fotorreceptoras. Y por supuesto, seguimos con otra área que se llama mácula. En ella hay una concentración de fotorreceptores otra vez y que son responsables de la visión y también nos sirve para leer. O sea, en la mácula es que está la parte donde usted puede distinguir los rostros de las personas y también podemos leer lo que estamos haciendo todos los días en algún momento. Tenemos algo que me llamó mucho la atención que se llama humor vitrio. Es un líquido gelatinoso y transparente que ocupa la cavidad interna del ojo y mantiene la forma del globo del ojo y la proporción dándoles rigidez al ojo. O sea, ese es el que proporciona que nosotros tengamos esa bolita ahí adentro que nos da la firmeza también. Ese es el humor vitrio. Y tenemos también que sus funciones son amortiguar los impactos, mantener la presión intraocular y fijar la retina. Esa es la función del humor vitrio. Y también tenemos el humor acuoso y que este nutre de oxígeno, nutre y oxigena, mejor dicho, las estructuras del globo, por supuesto, el globo ocular, que no tienen aporte sanguíneo como la córnea y el cristalino. O sea, estamos aprendiendo que esas dos áreas no tienen un soporte sanguíneo. Interesante. Bueno, pero vamos a ver qué problema o qué enfermedad está atacando muchísimo nuestra visión, nuestros ojos. Es como lo llaman muchos médicos el problema de ese silencioso enemigo que tenemos que es la diabetes. La diabetes es algo que lamentablemente cada vez más se está expandiendo dentro de nuestra sociedad. Y después la primera condición que tenemos siempre tienen que recordar lo que es el corazón. Nuestro corazón es el que más sufre, sobre todo en este tiempo. Pero el que le está siguiendo ahora los pasos es la diabetes. Por lo tanto, quiero mostrarles y quiero dejarles saber cómo es que la diabetes está afectando nuestra visión a tal punto que tenemos que tomar cartas en el asunto para que podamos ayudar a nuestros ojos a tener una buena salud. Es interesante que también la otra condición es el estrés oxidativo. Es decir, cuando nosotros salimos a la calle, no solamente es la luz de los ultravioletas, los rayos ultravioletas, sino que también todo lo que está allá afuera en el ambiente provoca que nuestros ojos se vean afectados. Por lo tanto, a eso se le llama estrés oxidativo. Y la otra cosa que es interesante es que el estrés oxidativo daña el drenaje de nuestro ojo. Por eso es tan importante tener una buena salud y saber cómo podemos ayudar a nuestros ojos. Las enfermedades más comunes que tenemos del ojo son las cataratas, el glaucoma, el retinopatía, diabetes, que es lo que les estoy conversando también, la córnea sensible, córneas más sensibles, perdón, problemas de graduación, o sea, cuando ya nosotros no podemos estar viendo tanto de lejos o tenemos problemas de ver de cerca, pérdida completa de la visión, distorsión en la visión, o sea, visión doble, y también el ojo seco. O sea, todas estas condiciones nuestro ojo puede estar presentando y nosotros, como les digo, tenemos la oportunidad de poderlos ayudar. Pero otra cosa interesante que encontré también es que medicamentos también están provocando problemas en nuestros ojos y estos son los esteroides. Aquí tenemos también las gotas que las personas se echan para las alergias, también pueden producir problemas graves en nuestros ojos y los inhaladores. Descubrí que tenemos, o sea, cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo. Ustedes saben, la alimentación aquí nuevamente es algo clave y necesitamos entenderlo. La alimentación es clave para tener una salud en nuestros ojos. Y vamos a conversar sobre nueve alimentos y vamos a aprender un poquito de cada uno para que sepan qué es lo que están haciendo en nuestros ojos. Tenemos la espinaca y este es un antioxidante justamente para el estrés oxidativo que se produce y este ayuda a que el ojo mantenga su energía. ¿Por qué? Porque tiene calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, fósforo. Esos serían los minerales. Pero en las vitaminas tiene la A, la C, la E, la K y también el grupo B, la 6, la 2, la 1 y ácido fólico. Así que toda esta información está en esas espinacas. También el pimiento rojo, que es el que ayuda a los capilares del ojo. Interesante porque la vitamina C es la que tiene el pimiento rojo. También las almendras. Las almendras ayudan que con el aceite natural que tiene la almendra, esta tiene también vitamina E que le ayuda al ojo a mantener la salud. También tenemos el pescado que con los omega 3 y las vitaminas que contiene va previniendo el síndrome del ojo seco y el glaucoma. Interesante. Imagínense, usted comiendo pescadito puede hacer eso. También el huevo. El huevo es interesante porque la yema del huevo, el amarillo, se llama leuteína. Y la leuteína es justamente lo que contiene la yema del huevo y eso es lo que ayuda al ojo a mantener esa salud. Tenemos el higo porque este tiene grandes cantidades de zinc. ¿Y qué hace el zinc en nuestro ojo? Bueno, lo ayuda con los cambios de la luz y del clima. O sea, usted sabe, hasta el ojo se tiene que aclimatar al frío o al mucho calor. Así que como ven, nuestros ojos tienen muchas cosas que hacer aparte de solo mirar y estar allí dentro de nuestro rostro. También los cítricos son muy importantes porque con la vitamina C ayuda a que esta vitamina absorba los otros nutrientes que necesita el ojo para mantener su salud. También, ustedes saben, se ha escuchado mucho, la hortaliza que es la zanahoria. Bueno, la zanahoria es porque tiene la vitamina A y esta vitamina es la que ayuda a facilitar la visión nocturna que nuestro ojo necesita y, por supuesto, a mantener el ojo. También los cereales porque contienen ácido fólico, B12 y fibra. Estos ayudan a prevenir la pérdida de la visión y problemas visuales. O sea, todos estos alimentos que les estoy comentando, es importante que usted los tenga pendientes en su dieta porque le va a estar ayudando a la salud de su ojo. Bueno, pero nunca me puedo despedir de todos ustedes sin decirles que tienen una herramienta, un producto que es intracelular, o sea, es algo que ya va a la célula que se llama Cayani y que yo los invito a que pasen a mi página bienestarunico.cayani.net Allí van a conocer todas estas herramientas que yo le llamo para que usted pueda suplementar su dieta y que, por supuesto, le van a ayudar muchísimo a su salud. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que toda esta información le pueda ayudar y a recordar que usted es único y precioso y que de todo lo que usted está hecho es importante la alimentación. No lo puede olvidar. Bueno, los espero la próxima semana, como siempre, aquí en Bienestar Único, a través de OVM Radio. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.